Todo la verdad del problemón del que acusaron a Mbappé. No queríamos hacer este video hasta que tuviéramos toda la información al respecto. Y es que desde hace unos días del único que se habla es del fuerte caso de abuso que rodea a Kylian Mbappé. Un caso al que no se le está dando la seriedad que se merece. En el que mucha gente está tratando de sacar conclusiones sin realmente tratar de conocer la verdad. Es por eso que en este video nos limitaremos a contarte sólo cómo se dieron los hechos en todo este caso. Que la verdad hablan por sí solos. Todo comenzó el 11 de octubre, cuando Kylian Mbappé fue fotografiado por el medio Sportbladet en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En las fotos podemos ver a Kylian con cubrebocas saliendo de un club. Esto de por sí ya fue muy polémico. Porque durante días se estuvo hablando de que si Mbappé estaba mal por irse de vacaciones mientras jugaba a su selección. Que le mintió al club de que estaba lesionado, aunque luego resultó que le habían dado vacaciones. Ay, pero bueno, eso es lo menos importante. Porque cuatro días después el mismo medio publica esto. Kylian Mbappé es anulado como autor del delito. Así, con ese titular. En el artículo se describía un caso de abuso que tuvo lugar el jueves 10 de octubre en el hotel donde se alojó Kylian Mbappé. Pero ojo con lo que decía y cómo decía el artículo que pasaron las cosas, porque eso es clave en todo este caso. Porque esta fue la nota que usaron medios de todo el mundo para sacar la noticia. Mbappé quedó implicado en una denuncia por violación en Suecia. Todo el mundo estaba en shock. Suecia investiga un delito que podría involucrar a Mbappé. O medios que ya se fueron con todo y pusieron... Investigan a Mbappé por un tema delicado en Suecia. Y en medio de eso, Adidas y el Real Madrid anuncian una colaboración, pero borrando Mbappé de la foto del lanzamiento. Todos estaban pensando lo peor, que las acusaciones eran ciertas y el club estaba tratando de eliminar a Mbappé. Pero inmediatamente salió la abogada de Mbappé a desmentir todo. No se fue con rodeos. Dijo que era imposible que su cliente se exponga a una situación así porque nunca está solo. Siempre está acompañado por miembros de su staff que lo cuidan de cualquier cosa y que evitarían que algo así pasara. Pero que si aún quedaban dudas, concluyó con que en el hotel había 10.000 cámaras y si era necesario podían saber con exactitud lo que pasó. Pero Mbappé no quiso mandar solo a su abogada a hablar. En su Twitter respondió a RMS Sport donde hablaban del tema. Que por cierto, ya borraron. Pero antes el francés les dijo, fake news. Se vuelve tan predecible. Justo antes de la audiencia, qué coincidencia. ¿Y a qué audiencia se refiere Mbappé? Ya llegaremos a eso porque primero tenemos que hablar del medio que dio la exclusiva. Sport Bladet. Ya que la noticia se hizo todo un circo a nivel mundial, sacaron otra nota donde citaban las declaraciones de la abogada de Mbappé. En la que explicaban por qué habían mencionado a Mbappé en la investigación. Y no les mentimos, literalmente pusieron esto. Está largo pero quédense con nosotros porque no queremos cortarle ninguna palabra. Mbappé es uno de los jugadores de fútbol más perfilados del mundo y una figura pública. El caso tiene un gran interés público tanto por el estatus de Mbappé como porque involucra a una estrella internacional que visita Suecia. Según la ética de la prensa, se debe tener cuidado de usar nombres e imágenes en relación con otros casos penales. Especialmente en una etapa temprana de la investigación. Al mismo tiempo, el marco regulatorio se abre para identificación, si existe un gran interés público y se aplica a una persona pública. Se los traducimos más fácil y directo. Básicamente dijeron, mencionamos Mbappé por clickbait. Que lo metieron en el artículo porque era una figura pública y estaba en el hotel. Aún cuando no tenía nada que ver con el crimen que pasó ahí. Porque, como recordarán, el artículo decía que Mbappé estuvo ahí y que hubo un crimen pero no explicaba la relación del jugador con el caso. Porque no la había. Aún así, tuvieron el valor para titular la nota, Kylian Mbappé señalado como autor del delito. Cuando eso era una gran mentira. Con ese disclaimer de los hechos, se quisieron lavar las manos pero el daño ya estaba hecho. Pero ahora que sabemos que todo este embrollo se ocasionó por puras mentiras. ¿A qué se refería Mbappé con la audiencia? Bueno, deben saber que Mbappé está a un punto de iniciar un juicio con el PSG porque le quedaron debiendo 55 millones de euros. La audiencia empezará el 25 de octubre. Y Mbappé cree que todo esto es un intento del club para manchar su imagen antes del juicio. El PSG tampoco se quiso quedar callado y emitió un comunicado por medio del equipo. Honestamente es una vergüenza. El PSG es responsable de todo con él. No metió goles, aparte de los de penal para el Madrid, es culpa del PSG. Se perdieron los partidos con la selección por una lesión cuando todos sabemos que no la tiene, es culpa del PSG. Ahora el PSG está haciendo historia en Suecia. Vamos a ignorar esto y mantener nuestra clase. Nosotros no queremos acusar al PSG de querer manchar el nombre de Kylian ni ocasionar otro tipo de malentendido. Así que simplemente les mostramos los hechos tal y como sucedieron para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Como conclusión con respecto a lo que se le acusa a Mbappé. Que dice que Mbappé está llevando bien esto. Que está tranquilo porque sabe que no tiene implicaciones en el caso y se reportó a entrenar con el Madrid en lo que todo esto se resuelve. Aunque como ya vimos en realidad, no hay nada que resolver.